Pop, eres la escopeta de Shelly. Eh, pali, ¿qué dijiste, Sandy, eh? ¿Qué dijiste, Sandy? ¿Te las quieres ver conmigo o qué pedo? Citas modernas. Ojalá no sea mentic. Ay, ojalá no sea menetgar. No, amigo, lamentable. Lou cuando pierde. Automáticamente yo. Se te cayó esto, mi rey. Ah, sí, gracioso. Así es, bro. ¿Cómo supiste que me compré la skin de Bea Neco de Oro? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! No me contesta. Seguro está con otra. Y a huevo, banda, oye, si cumpleaños digo, deik. Si tu primer mítico fue Mortis, no te va a dar COVID, porque Dios no castiga dos veces. No, qué mamones. Mi primer mítico sí fue Mortis. Fue cuando tenía como mil copas, así que no sé. ¿Cuál fue tu primer mítico, te acuerdas? Tu cama, zeta, 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 zeta. La mía. Tranquila, chicas. Una a la vez. Aunque bueno, ya hablando bien, ustedes tienen cosas de Brawl Stars. Yo quisiera, aunque lamentablemente por donde yo vivo simplemente venden cosas de TikTok y de Free Fire. Pero bueno, ya estoy esperando a que Supercell me mande un peluche a Spike. Estaría épico, pero bueno, eso luego. Viajero en el tiempo. Estornuda. La línea temporal. No, amigo, ya, déjala en paz, amigo. No te hace nada. Sal de mi cabeza, tic buchona, que necesito dormir. Amigo, what the fuck. Re turbio. Dios, hoy te concederé un deseo. Automáticamente yo. Lo peor de todo esto es que la verdad sí que los creo capaces. O sea, algunas personas pedirían la paz mundial, otras pedirían que se acabe el hambre, pero no, ustedes pedirían que Vivi fuera su novia. Medio raro, ¿tú qué pedirías si te consideran un deseo? Soy el personaje más acosado por una loca. Novato. Cuando haces team con una Shelly y te mata y haces temote. Ese día algo cambió dentro del Otsu. Algo se quebró. Qué bonita es Andy. ¡Ah! ¡Es un tío! ¡Era 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 un tío disfrazado! Bueno, 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 lo que acabo de ver. Qué bonito es Andy. La skin más fachera e impresionante de todas o la skin más kawaii y rosadita de todas. Yo. Sí, literalmente yo, literalmente yo. El chapuzón de verano de Nita. Buenas noches, es hora de dormir. Colette perdida en el tiempo y todos ustedes. No, weón, lamentable. Mira, ahí está el weón que ahorró cajas para Squeaky y no le salió nada. No mames. Yo abrí como 50 cajas y no me salió nada. O sea, tranquilos. Todo ser humano adora a un tío. Sí, está rezándole Jackie, what the fuck. Top 10 despedidas más tristes del anime. Amigo, ¿y por qué se llamaría alguien a Dios Free Fire? What the fuck. Yo perdiendo en un mapa de la comunidad en el cual ni siquiera pierdo copas. Todo enojado, ¿no? Yo me enojo pero por los randoms, así, amigo, ¿no? Malísimos, malísimos. ¿Cómo se ve Dios físicamente según la Biblia? No, 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 ya te descubrí. Eres un Jackie Simp, ¿eh? Comenta si eres un Jackie Simp. Top 10 skins más facheras de Byron. Número 1. Así es, banda. Soy feliz. Fracaso en el amor. Estorbo para muchos. Lamento mi existencia. Idiota 24-7. Yo abriendo mis cajas para cuando salga Squeak. Puntos de fuerza, duplicador, oro y gadget. A mí simplemente me salió un gadget de Byron. Creo que una habilidad estelar de Byron. No, 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 amigo, lamentable. El profe, prendan sus cámaras. El güey de la PC Gamer. Ey, buenas a todos. Guapísimos, aquí Vegetta777. Top 15 métodos de tortura más crueles de la historia. ¿Qué tipo de música crees que está escuchando? Quizás heavy metal o hard rock. ¿Yo todo un hombre? Cuando estás enojado pero accidentalmente pones el pin de la carita feliz. Nos van a atacar con Luchaco y vamos a defender. Vos me vas a atacar con Luchaco y lo que voy a usar es la bufanda para... Pará, pará, que me tengo que sacar la bufanda y me defiendo del Luchaco. Pará, pará, pará. Yo me... Pará, pará, pará. No, pará, me saco la bufanda primero. Ahí está. Y ahora, hasta acá ahora. ¿Ves? Ahí está. Lo enrollo. Tira, no. Lo enrollo. Le pego una vuelta y... ¡Sac! Se lo saco. Ahí está. Cuando invitas a tu amigo a tu casa a jugar pero dice que no le gusta Brawl Stars. Mi loco, dele pa' afuera. 69, 69, es una señal. Invito a jugar a mis amigos, el raro, juguemos asedio. No, amigo, nadie juega asedio por diversión, no, 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 no. Brawl Stars, sube esta imagen. Todos, joder, llanto. No, 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 amigo, yo no, yo no, yo no. Yo al menos lo primero que vi y lo único que vi fue el Spike facherito atrás, amigo. El Spike fachero, nadie le gana al Spike fachero. Jackie Chan, Jackie Chan. ¿Qué meme más XC? La vida es bella, pero puede ser mejor. No, amigo, un alma de Piper, ya, amigo, ya eso, ya sobrepasa los niveles de sim. Mi mamá, por fin la rata se comió el pan con veneno, yo. A mí no me gusta nadie, las nadies. No, 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 sí, absolutamente todos. El ship que el juego propuso, el ship que la comunidad propuso, el ship que hacen en Wat... No, amigo, ¿cómo vas a shipear a Squishy? No, 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 returbio. Banda, no me la van a creer. ¿Qué es esto? Mientras tú subes esto a tus estados, yo subo mis triunfos. Nah, 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 amigos, estudien, por favor, vayan a la escuela, no, no pasa nada. Señor, usted creó un monstruo. Sí, pero uno chiquito. No, 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 es una bola de babas, amigo, no sé. ¿Cuál es el brawler que asusta más? Bo. No, ya bien. O sea, ¿qué chiste más tonto? Es como el de, ¿cuál es el país que se ríe y explota? Japón. O sea, WTF. No, chistes malísimos, amigo, WTF. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿cierto? O sea, a mí me gusta mucho esta película cuando estaba chiquito, pero no sé, hace mucho que no la veo, pero todo cool. No sé, está bien. Pero bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. No sé qué les pareció, es un video de memes, ya ustedes saben, chicos, así todo épico, épicamente. Entonces, espero que les haya gustado. Recuerda que si te gustó, puedes dejar tu like, suscribirte, activar la campanita y así no te pierdes ningún otro de los videos que vaya subiendo, ¿cierto? Puedes subirte al link de Discord que está en la descripción. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.